...de lo que podemos lograr los trabajadores. Es admirable que Noni siga con su grupo de compañeros, realmente ha sido un ejemplo en todos estos años. Esto no es casualidad, que tengamos lo que tenemos, defendamos lo que hemos defendido. Siempre que hay un trabajador se genera riqueza, no podemos dejar de tener ese concepto. Así que yo vengo a adherir a esto, Noni es un amigo, la hemos pasado bravas más de una vez, pero siempre realmente hemos defendido los derechos de todos los trabajadores. Mi origen es sindical también, ahora circunstancialmente estoy en la política, pero nunca, nunca tenemos que resignar de defender nuestros derechos. Y esto se hace así, con organización, con el cordón que está plenamente representado por los compañeros, que en función de los años les va tocando lo que ustedes eligen. Así que Noni, felicitaciones, estamos para ayudarte y agradecido por todo lo que has hecho por nosotros. Aplausos